El viento airado grita tu nombre, quiere que le responda Quiere, 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 quiere y yo no puedo Porque no es mío este silencio que se yerga entre los dos ni esta barrera Piense que hay mares que no llevan tu nombre Sé que no te hallaré al otro lado de las colinas Y que mis lágrimas caerán sobre la escarcha Piense que mañana será otro día y sé que será como el de hoy Hoy no te tendré como no te he tenido nunca Y mi piel se hará espuma entre los dedos Del aire, del aire, del aire Mis ojos no serán claros, ni habrá trigo y oro en mi pelo No seré lo que no soy Ni siquiera por ti Ni por mí puedo hacerlo Aunque me duela el alma Aunque me queme la pena Aunque me mate el dolor Y esta angustia que no pasa No pasa No pasa No pasa Esta lágrima ardiente que se hace lleno En la nieve de tus ojos Y tu voz En tu indiferencia y olvido Que hacen de cada encuentro Una despedida Un solo adiós 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 Gracias.